Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta Talадra talадra taladra Come mandame loquito Tu eras que pimpea o te pimpean a ti ¡Yo leí a mi lado! ¡Te te digan que nací! ¡Yo leí a mi lado! ¿Te te digan que nací? Talada taladra 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 Te te digan que nací ¡Te te digan que nací! Desde el día en que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Su hija que me tira la buena Habla buchita lo que dice fasea Quimimica pela orla de Corea Habla buchita lo que dice fasea Quimimica pela orla de Corea Pela orla de Corea Pela orla de Corea Yo no soy inimiga, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como delito En mal dejo como mando malo quito ¡Hola!